Grupo Cero Televisión Y si fuese posible caería de pie como cae la lluvia desbaratando su caída Y si fuera posible no pensaría nunca en el fin de la vida Ni en el tiempo, ni en la lluvia, ni en ninguna nostalgia Y sería cortada en el sesgo más fino como el cristal de roca Sin ningún atavismo para morirme sola si esto fuese posible Vivir de pie, ¿no? En la propuesta, ¿no? Sí Escribiendo, es una manera de vivir de pie Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada uno es un juego Estamos en el salón de la casa ¿Qué dices? Estos son los libros, ¿no? Sí, sí, son tus libros que te gustan ahí todos los colores El próximo, ¿qué color tendrá? No lo sabemos Tenemos uno verde, uno rosa, morado, gris azulado, gris gris, azul azul Y este es crema, ¿no? Vamos a decir beige crema No, salmón Ah, salmón Perdón, bueno ¿Querés que te cuente un cuento? Te había hecho una promesa la vez pasada y te dije en broma de que te iba a escribir un cuento que es el cuento de Caperucita Roja Que era una promesa en broma Una promesa en broma Pero me salió un cuento que se llama Caperucita Roja Mirá vos Una promesa cumplida Bueno, vamos a ver entonces La versión de Norma La versión modificada, ¿sí? Sí, seguro El cuento de Caperucita Roja Te busqué Más bien iba a salir a tu encuentro porque deseaba volver a vivir esa formidable mutación Por la cual yo dejaba mi lugar para ocupar tu cuerpo Solo recuerdo que cuando te fuiste arrastraba los pies como si un presentimiento nefasto habría caído justo en la medida de tus pasos Frente a la casa había crecido el musgo No uno solo, sino diferentes musgos muy aferrados, imposibles de arrancar Y la casa se había transformado en una extensión del jardín Donde a veces me quedaba sola esperando la orden de escribir El campo que la rodeaba había quedado límpido como una esmeralda Y más allá se extendía un bosque Al que me llevaba un camino especial donde apurar el paso Para que no me sorprendiera nunca la luz cobrisa que anunciaba la noche y que descendía de los cielos Quiniéndolos De allí partían las colinas y sus caminos tortuosos que se bifurcaban hacia el sur y hacia el norte Yo solía caminar por ahí pensando en tiempos pasados Y el tiempo me traía esas visiones donde veía pasar a los jubilados, ancianos y mujeres también, ancianas Que emprendían algún regreso incomprensible hacia algún lugar inexistente Que nunca llegarían a conocer Había un pequeño estanque que era el lugar donde también se reunían los dioses imaginados Entre los que se encontraba Mercurio, el patrón de los ladrones Esos personajes tan temidos en noches infantiles Que me hacían mirar debajo de la cama para no encontrarlos Y que disipasen mi inquietud de las noches y la angustia que las acompañaba Por dejar este mundo y sumergirme en el mundo de los sueños El Dios de los ladrones Y me sumergí en fantásticas historias donde también estaba tu ausencia Y mi portentosa voluntad de volverte a encontrar En algunos de esos caminos que se bifurcaban Como señalándome que la vida también contiene sus contrarios Y que el amor tiene una máscara salvaje que lo envuelve Como una calurosa piel de lobo Como aquella de los cuentos que en esta noche me incitaban A salir a buscarte en el bosque No para encontrarte precisamente a ti Sino para revivir una historia ya vivida Me puse la capa color roja como la de Caperucita Para ir en busca quizá de una aventura Que me recordase esa ansiedad que te volvía loco Y que se había instalado en tu boca De la que siempre temí el beso que podía transformarse En una ansia desmedida Donde podrías devorarme sin piedad Porque no estábamos en los lindes de un cuento Y nadie vendría a rescatarme de tu vientre Y yo me perdería entre tus vísceras Dejaría de ser para transformarme en una parte de tu cuerpo Y recorrerte por dentro para sentarme en algún lugar sagrado Y no moverme más Porque lo que no quería era perderte La noche no descansa El rocío está sobre las hojas Todo está fresco como los pétalos de las flores silvestres Todo tan fresco como esos amaneceres Donde tu cuerpo y mi cuerpo se juntaban para amalgamarse Penetraré en el bosque Caminaré por el claro Emergeré del camino cuyos márgenes están poblados de chopos Y saludaré a la procesión de las estrellas que me guían Una hoja se desprendió y se adhirió a mi piel Como cuando una golondrina Queda adherida a un remoto cielo en el que deje escrito su destino Esa geométrica manera de pertenecer al grupo de las que migran como yo Buscando volver al sitio aquel donde la calidez espera Unirse para volver la próxima primavera Como lo que pensaba cuando salía a buscarte por el bosque Para encontrarme y diluir el largo paréntesis de tu ausencia No había ruidos de pasos Las hojas corrían en remolinos y luego quedaban quietas Para que mis pasos las hagan crujir Y se inaugure de esa manera una música nocturna Que iría a tu encuentro para decirte que estoy ahí En la bifurcación de los caminos Todo mi deseo estaba puesto en tu presencia de fantasma Como antes estaba puesto en ti Que luego se disipó en la bruma de los amaneceres Y si no sé por qué en vez de estar con otros Insistía en estas ceremonias nocturnas Que no prefieren estrechar otros cuerpos Tener otros abrazos y otros besos Y me pregunto sin cesar ¿Por qué me apartaste de ti cuando me tenías tan atrapada? Para decirme que por favor penetre yo en mi propia vida Y aprenda alguna manera de decir yo Pero mi decir estaba ya condenado a una fijeza Y solo pronunciaba Yo soy esa la que estuve en tus entrañas La capa roja flameaba con el viento de la noche El bosque estaba silencioso Los susurros de las hojas se habían detenido Hay tregua entre los dioses pensé La luna estaba redonda, completa Luna llena, alumbrando todos los destinos Tengo aún el sabor de tu piel y de tus vísceras Suave como el viento de primavera Que viene de las ramas de los árboles del bosque Me gustaría bañarme en la estreñeza de esta luz Que me llevará de nuevo a tu encuentro Un encuentro donde tu boca, más allá del verso, me devorará Pero no te rías de mí, de todas mis andanzas atrales La cosa ha de ocurrir como ocurrió en el cuento Y me parirás de nuevo sin ninguna ayuda que me saque de tu vientre Oh, mi amor, ven ahora Déjame estar de nuevo en ti Esta tierra está tan envilecida Y de pronto Apareciste de entre los árboles del bosque Tú también Llevabas una capa de piel de lobo Y dos grandes ojos negros que me hechizaron Y me inmovilizaron en tu presencia Mientras nos refugiábamos entre los árboles Y la luna Alumbraba con luz blanca la noche Que dejó escuchar el largo aullido Que salió de tu garganta Y de tu cuerpo que se estiraba Queriendo tocar la luna Y los días no fueron suficientes Y las noches no fueron suficientes Y la vida se me escurrió Como ratón de campo Cuando escapa sin agitar la hierba Ella, la del arpón, estaba presente Comandando toda la escena Un largo rato estuvimos charlando De una nueva moral Pero no llegamos a entendernos Los ojos de ella Reflejaban el brillo de sus zapatos de cristal En pies de bailarina Que hablaban de su agilidad Para desaparecer y para huir Aléjate de mí Me dijo No quiero que opaques mi brillo Con tu escasa lucidez Al separarse Al separarme Sus dedos me tocaron Y era como el tejido de una telaraña Que me envolvía Me sofocaba No podía respirar Me hacían daño Creo que dejé de ser Caperucita roja Es decir, un cuento Y lentamente envejecí Qué diferente Qué sorpresa Qué diferente Tenía todavía un poco presente El anterior O algo Algún rumor del anterior Y claro Este es totalmente diferente Cada uno Sí, sí, ya Pero nada que ver Nada que ver Sí Hay toda una prosa La prosa en sí es diferente Y después el relato Porque realmente hay un relato Sí Como un caso clínico De una mujer Sí, bueno No fue mi intención Un caso clínico No, ya sé que no De alguna manera Poner la dramática Del cuento de Caperucita roja Que todos conocemos Ajá Donde ella sale En una acción bondadosa Llevarle a su abuelita ¿No? Sí En el bosque Se encuentra con Con el lobo Que se la va a comer Que se la va a comer Y que se la come Y que después viene un salvador Y le abre la barril Se la saca de él ¿No? Ajá Esa era la dramática Pero acá fue En otro tipo de pareja ¿No? No de la niña y el lobo Bueno, sí Tú dices al final Que sí Que era la niña Justamente ¿No? Que soñaba con Ser parte del lobo Sí Y que cuando se da cuenta Que todo eso es un cuento Pues pum Envejece ¿No? Claro Pero hay todo un recorrido ¿No? También donde él la pare De alguna manera ¿No? Digamos Fue terrible Estar adentro de su vientre En contacto con sus vísceras ¿No? Sí Pero se encontró En un buen lugar ¿No? Hice un momento Que se había colocado Y estaba en un buen lugar En medio del ser del otro Estaba ¿No? Asentada ahí Encontró un lugar Dentro de su cuerpo Pero después pasó otra cosa ¿No? Después él le dice Que sea alejé ¿No? Que empiece a reconocerse Que busque en ella Que empiece a decir yo No, yo siendo él Que se busque a ella ¿No? Por eso que es esa mujer ahí Que se esconde ¿No? Se esconde detrás De un hombre Sí ¿Se esconde? ¿O es así el amor también? Bueno, no, no Yo no creo No No es así el amor No es así el amor No tiene por qué Y además es que es como Una posición más femenina ¿No? Bueno, cuando digo femenina Más habitual en la mujer Actual Es decir, me acuerdo que decía ¿No? Que la mujer Tiene las aficiones Y las Las actividades Que tiene su marido Cambia de hombre Y cambia de Sí De, ¿no? Que el marido hace esquí Y entonces ella va a esquiar Y si después el otro Se ocupa de los coches Pues se interesa por los coches En ese sentido ¿No? Es lo que te propones ¿No? En esa compañía De una diferencia Él es diferente Pero te trae Como la propuesta De una compañía Acompáñame En mis actividades Diferentes a las tuyas Y ella a veces cede Y a veces no cede ¿No? A veces ella busca Su propia historia No, pero que Él no solamente la acompaña Sino que se vuelve ¿No? Apasionada Como él Se empieza a interesar Por las mismas cosas que él Y ahí No es que se metió Adentro de él Sí, a mí me parece Por eso Que tiene que ver Con ese cuento Ahí Muy bien descrito Porque esos besos de él ¿No? Esos encantos De los besos de él Donde la boca De pronto se transforma En una boca devoradora ¿No? Que se la come Y ella se deja comer No, porque es una trampa Del amor Pero no solamente Del amor ¿No? Porque él también Estará enamorado Sí No es que solamente O es la forma de amar De ella De meterse ahí En la vida de él De esta manera En este caso Fue ella ¿No? La que hizo todo eso Le pasó a ella A Caperucita Que se la comió El lobo No, pero es interesante Porque además Mantuviste La historia del cuentito Eso Esa era la promesa Que te tenía La propuesta Que te habías hecho ¿No? De poder mantener ahí De poder mantener De alguna manera ¿No? La dramática Del cuento Es infantil Pero darle otra inteligencia Sí, claro ¿No? Pasarla por mi tamiz ¿No? Muy interesante Bueno, eso ¿No? Y esa ronda También en el lago Pasan cosas ¿No? En el lago Hay reunión De los dioses Porque está El patrón De Mercurio Es el patrón De los ladrones Sí ¿No? Sí, sí Que es una historia Muy interesante Pero que no se sabe Quién le roba a quién Ahí ¿Quién es el ladrón? ¿No? Porque si yo Tomo tu vida Y la hago mía Estoy robando ¿No? De alguna manera Sí Después hay que ver ¿No? Porque él ¿No? Él había aceptado También Eso de Ser robado Él acepta Claro Claro Están los dos En ese drama ¿No? Yo creo que No es una sola persona Es una pareja La que ¿No? Es el partener Del otro Ella dice Y el otro La complejidad De las relaciones De pareja Que uno No está solo Que se va Que se va dibujando Que se va haciendo Al lado del otro Que van armando La pareja ¿No? Con una modalidad De pareja Que hay Como una estructura En común ¿No? O una forma Crean una nueva forma De ser Sí, sí ¿No? Por eso hay tanta diversidad Tantas parejas ¿No? Cada uno Tiene un invento Un modelo De invento Inventado Por cada uno ¿No? En esas relaciones Porque a veces Pasa así Y a veces Pasa al revés A veces parece Que es el hombre El que se somete A la vida De la mujer Aunque Más que nada Pasa siempre Como Que es la mujer La que Se complace ¿Eh? Como un cuerpo Complaciente Se complace ¿Eh? A ayudarlo a él O a compartir Con él Las cosas De Hasta que Él se harta Y le dice Bueno Aléjate Pregúntate A ti mismo Empieza A buscar Tu yo ¿Tú quién eres? Que también Ahí está Hay un observador En el cuento Muy tenualmente Que es Que es la parca ¿No? Que yo no sé Cómo la llamo Ahí Sí Que aparece Al principio Y al final ¿No? Cuando Y un testigo De todo lo que pasa Sí ¿No? Y un testigo Muy luminoso Es La del Arpón Estaba presente ¿No? Ajá Y que la desprecia Le dice No paques mi brillo Con tu mediocridad Con esa manera De ser que tienes ¿No? Ella es más soberana Todavía La del Arpón Sí Que será una figura Donde habrá una representación Muy diluida De lo que es la muerte Me parece ¿No? Bueno Sí Entra en juego ¿No? Hay un observador Que entra en juego Y tal vez le dice Sí, porque ahí es pasar el tiempo Porque es la niña Sí La niña Que después al final Como resuelves Que sale del cuento Para envejecer Enseguida Ahí ¡Pum! De golpe Sí Envejecí lentamente Claro Muy bien Muy interesante Una separación También Una historia compleja ¿No? Sí Bueno Pero Viste En la vida En las relaciones Son complejas Sí, sí No es de un solo tenor ¿No? Que se pueden decir Las cosas son de esta manera ¿No? Por eso hablo también De los caminos Que se bifurcan Un poco se lo robé A Borges Esto O a El Vio y Cazares El sendero De los caminos Que se bifurcan Me parece que es Porque No sé El sendero ¿No? Que también También Ella para mostrar Que está en esa encrucijada Que venga él Que la va a encontrar En esa encrucijada Donde la colina Se A partir de una colina Se separan los caminos Es el de la derecha Y el de la izquierda Y ella está ahí En un cruce de caminos ¿No? Que venga él A resolver Esa encrucijada Y él la aleja Le dice Vete ¿No? Y la otra El personaje del final También le dice Aléjate de mí No me opaques No opaques Mi brillo radiante Con tu mediocridad Con tu opacidad ¿No? Me acordaba ahí De No sé por qué En ese cuento Pero de dónde De dónde te surgió Esa idea Sobre Desde qué lectura Esa idea De toda Esa historieta De De la promesa Que te dice De escribir el cuento De Caperucita Roja Entonces después A ver qué le pasó A Caperucita Roja Y fue al bosque Que se encontró con él ¿No? Sí Hay cosas que hablamos ahí Hay cosas que son de ahí Pero que le digo que es Ah Después el vuelo Es el vuelo poético Después lo que digo Que no tiene una anécdota En el medio Es ¿No? Es la escritura Que me lleva a decir Esas cosas Pero más o menos El ambiente Lo saqué Del bosque Del cuento De La ropa ¿No? Del lobo Aullese Aullendo A la luna ¿No? La luna llena Que hay una Una leyenda también Que habla del lobisón Que los días de luna llena En el campo Sí El hombre se transforma En lobo Y es el lobisón Y sale a A matar a de verdad Y eso Es una leyenda también popular Y bueno Vos te pones a escribir Y te viene No sé De donde te viene La idea No, no Pero era por si había Alguna Te pones a escribir Y una palabra Te lleva a la otra Y a la otra Y después volvés Y tachás las palabras Y ya en la palabra nueva Que pusiste Ya la trama Se vuelve a resignificar ¿Sabés? Cambias una palabra Y ya No tenés que cambiar Toda la frase Que viene Es un Trabajo La nota No, el escribir Es un trabajo Ok, muy bien ¿Tenemos un poema? Bueno A ver ¿Qué poema puede ser? Nadie me lo pidió Me decían Confartir el pan Y repartirlo Porque la vida Es solo el manotazo Que derriba la muerte Y acudí a presurosa Porque todo podía ser De todos Y la grandeza Es el desfine De los actos cotidianos Jugás presente Tratando de abarcar Al mundo Y penetrarlo Había palabras Como soles En la mesa Y el mundo Zumbaba En cada recorrido De la luz Hasta que el día Se demoronaba Y todo Cambiaba El color De las sombras Mientras alguien Doblaba por la esquina Queriendo robar Algún amor Algún sueño perdido Alguna ligereza Para aliviar El peso De la espalda Nadie Nadie me lo pidió Pero hablé De lo que no conozco Y fui uno más De aquellos Que quedaron vivos Después de los bostezos Y nada más Que por estar Llegué Hasta las aguas Del arroyo Donde mojé Mis labios En la piedra Que goteaba Y toqué La tierra Humedecida Donde crecía El musgo Que se pegó A mi piel Y fui La verde Imprecisión Temerosa Y profética Como de infancia Vivida en las veredas Sola Al amparo De los borriones Nadie Me lo pidió Pero gané Futuro En cada paso Sin mirar Para atrás Cayendo Como cae El día En un corredor Interminable Donde nunca Se apaga La fábrica De sueños Y apenas Un rasguño En la delicada Marca De mis pies Sobre el silencio La noche Como un pájaro Azul Lleva en su pico Las horas ya Vividas Y el viento Borra los colores Que a ciegas Tiña el tiempo Yendo en busca De algunas claridades Y aunque nadie Me lo pida Dejo Algunas plumas Que no sirven Para el vuelo Sombras Que son palabras Enhebradas Bordando cicatrices Invisibles Y un puente Colgante Donde se balancea Mi nombre Hasta el vértigo De las gotas De agua Estremecidas Nadie me lo pide Claro Pero Claro Porque los cuentos Están escritos Por una poeta Sí Ah Te diste cuenta Bueno Ahora sí Ahora sí Digo Pero que no es una Porque normalmente No hay tanta Tanta poeta En un cuento Borges Por ejemplo ¿No? En sus cuentos No hay tanta poesía Sí O puede ser Pero es la poesía De él No Porque tampoco La poesía De Borges No es mi poesía No, no Por supuesto Que es otro tipo De poesía Es verdad Pero bueno Tampoco hay muchos Que hicieron así Ese ¿No? Muchos poetas Que escribieron cuentos Sí ¿No? Como que sí Y casi todos Me parecen Sí Pero así Como que así Porque claro Cortázar Por ejemplo Que era un gran Relatador de cuentos Escribió poemas Claro que escribió poemas Sí Pero bueno Escribió poemas Entonces tú No vamos a decir Que era poeta Claro Porque sus historias No sé Era escritor ¿No? Y un escritor A mí me parece Ese es el desafío ¿No? Que tiene que poder Con la poesía Y con la novela Y con el cuento Un escritor No sé Me acuerdo que decía ¿No? Un escritor O un poeta Puede escribir De lo que sea ¿No? Que daban el ejemplo De Neruda Con las odas ¿No? Que ahí uno puede hablar Y hacer una maravilla Con la cebolla Y con Oda ¿No? Entonces hablar De lo que sea De la historia Neruda Que es el canto general Que se tira Esto a la historia De América Sí Yo me acuerdo De una anécdota De Faulner Donde Faulner Escribía Empezó escribiendo Poesía Ajá Y los amigos Y los amigos le dijeron Pero eso no te va a dar De vivir Porque la poesía De la poesía No vive nadie Tenés que escribir novelas Y el tipo Se puso a escribir novelas Y fue un escritor Grandioso ¿No? Lo que hizo Es decir Que hay posibilidades ¿No? Sí, sí Posibilidades hay William Faulner Sí, sí, sí Pero me llamaba la atención ¿No? De decir Claro Que un escritor Tiene que poder Con todas las ramas Digamos De la escritura Sí ¿No? Como el ensayo O el Thomas Elliot También pensaba ¿No? Que también era uno Que se había Había escrito Sobre Había escrito Ha escrito Ensayos Sobre la poesía Sí, sí Sobre la poesía No sé si escribió Prosa De otro tipo Pero También Si te liberás De las cadenas Que te atan ¿No? A una temática O a un O a un rubro Si te liberás ¿No? Porque te atrapa La poesía atrapa Pero fíjate Lo que me pasa Que estoy escribiendo cuentos Y no estoy escribiendo Poesía en este momento ¿Sabes? Es como un Entre paréntesis Que me pasa Entonces yo digo ¿Se fue para siempre La poesía? O va a volver O vuelve de esta manera También ¿No? No, no sé El otro ¿No? Que escribiste Para tus 80 años Te escribiste Un poema A los 80 años Que es una maravilla Pero todavía Pero que también Es como Cuando Porque ahora Claro Pasa por ahí Porque la realidad Te está pidiendo eso Sí Sí Si tuvieses ¿No? Un taller de poesía Donde te Interesen el título Como aquí solemos hacer Y que Seguramente Estarías sumando Claro Sí Eso es importante ¿No? También lo de los talleres Porque soy muy jovencita Dentro de las letras Yo no tengo un recorrido Una cantidad No publiqué 35 libros ¿Eh? Publiqué 12, 14 Entonces soy joven ahí Todavía tengo un largo camino que hacer Me alegro Me alegro mucho Sábados en Madrid Me prometí volver a encontrar El acontecimiento aquel Del desconcierto El primer asombro De una brisa Tocándome el rostro Como si para mí Un bosque de álamos Se desplegase en abanicos Llegó noviembre Y su contrapartida Enrareció mi atmósfera Que tuvo con el bosque Acuerdos diferentes Porque todo había cambiado Ya que ahora estaba en otro lugar Del planiferio Al norte No en el sur Y el cielo me miraba Desde constelaciones ignoradas De las que me quejaba Porque no había admitido Que tenía que llegar a conocerla Para que hablen conmigo Cada vez que la miraba La luz no había plasmado En el mismo celeste Y solo un pájaro perdido Aparecí en el patio Con pequeños saltitos Pero nunca escuché El llanto de su canto Cada vez que se acababa el día Me sorprendía ver Cómo habían escapado De la muerte Las monumentales piedras En las que veía reflejada La sombra Y el sudor De los caballos Que caían en las calles Que subían y bajaban En raudos laberintos Ocultando batallas Todo comprendida Todo comprendida Con hombres austeros Y doncellas Encerradas por embustes Yo venía del llano De una pradera extensa Con mujeres De delicadas manos Ofreciendo la trama De sus sueños En enredadas sombras Prendiendo antorchas Que salían Al encuentro de la luna A medianoche Para espantar las ánimas Los hilos de colores Se estremezclan En la manta Que cubre mis tobillos Ahora Encadenados Como torres gemelas A mi propio camino Aquel Del airecito Del comienzo Y me quedo aquí Para hablar Largo y tendido Del poema De amor Que escribíamos juntos Como viejos orfebres Las tardes De los sábados Es interesante Porque ahí Ahí haces como un recorrido Que eres una Una escritora Del mundo Sí ¿No? Que más allá Del lado del planeta Que estés Eres una escritora Del mundo Que ha pasado Por la aventura Humana ¿No? Por todo Ese despliegue De la aventura humana Pero también pensaba En que ¿Ves? Por ejemplo Este es un poema Cuento Hay cuentos Que son cuentos Poemas Como el de la semana Pasada Por ejemplo Era un cuento Poema Porque había un relato Bueno, pero ahí también Hay un relato Impresionante Impresionante Es como un cuento Sí Poesía narrativa Debe ser, ¿no? Sí, pero Y entonces ¿Cómo hacemos bien La diferencia Entre una cosa y otra? Porque ahí lo puedes No hay diferencia No se puede No se puede No se puede No se puede Bueno Muy bien Bueno, seguimos el próximo día Seguimos Sí Me das Una tarea Las tardes de los sábados Era el taller de poesía Sí Al que concurría en Madrid ¿No? Y nos reuníamos Todos los sábados Sí Y eras muy puntual ¿No? En la producción Ahí En la producción Repetabas bien los tiempos Para venir con él Sí Bueno Entonces Yo pensaba en algo Del viaje ¿El qué? El viaje ¿Qué cosa? Decías No me puedes tirar una idea Ahí Algo del viaje Bueno ¿No? Y ahí Me dejaste Sin destino ¿No? El viaje El viaje ¿No? El viaje Sin destino Sí Le pondrás El destino Lo que quieras Bueno De acuerdo Gracias Muchas gracias Hasta la próxima Hasta luego Chao